¡No hay otros manos! ¡Sállense! ¡Taballero, Rebeca necesita concentración! Esto es muy difícil lo que va a hacer, ¿eh? No, porque al final ella sale con dos bimijaros haciendo con un juego de magia. Tiene que dar tres saltos mortales y esto es una concentración. ¡Eh! 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 ¡Pa' acá! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Hapy birthday to you! Felicidades 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 ¡Vamos! ¡Vamos, canalla! Estás engasada, estás engasada hoy ¡Vaya, cogeón! Y no sobrevisto, y todo salió Arroz de la mesa Manny, perdón, Manny Se rebotó, se rebotó No hay que Manny me dio 100 dólares Estos 100 dólares merecen un verdad ¡María Revepero! ¡María Revepero! La ropa Reve Sanz y la cantera de... ¡De Meire! ¡De Bantón! ¡Ay, meire, me tiró, me tiró, pero usted se da cuenta de todo! ¡La cantera de Bantón! ¡Oye, la cantera de Bantón!